Como dijo el Serraya, no siempre se llevan a cabo, ya iba a valer el toquín, ya no se iba a hacer. Gracias por la espera, por el apoyo. Gracias a toda la banda que está presente. Esta tocada va a la ligada para toda la banda que resiste aquí en Los Ángeles. Para toda la banda que apoya, que siempre está presente. Está en los movimientos. Saludos a Lalo, saludos a Paz Muerta, Chapulín, Colorado. El destino del clan presente, somos los Chiles Verdes. Gracias por esperar. Un poco tomados. Ustedes. Buenas noches, beba. Llegaron por la sombra, dicen. Rosa de Vin. Oh, 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 oh. Siguito, siguito, siguito. Siguito, 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 siguito. Quisiera que te quedarás conmigo. Quisiera dejar de sentir todo un beso. Y aunque me hubiera este vacío. Quisiera despejar. Te no sé si lo haga, es algo que aún no consigo Tengo la estupidez, me gusta Yo soy que te de vi Primo, ya es eso Rock de Devin What's up, what's up, what's up What do you do 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 Este video ¿Qué es el juego de verdad? Te fijaste en mí, o quizá yo fui el tonto, de todo lo confundí Es que tus palabras todas las creí, pensaba que tus sueños había un lugar para mí Mi niña mujer, si te querí, el amor de mi vida Mi estrella que te siente y lo brilla, es que tu esencia, tu mágica presencia Que vacíe de mi espiraza, que va a tratar de estar con lo mejor Mi estrella que te siente y lo detalle, una vez más difícil que te siente y lo detalle Quisiera pensar que no me ha hecho años tanto daño, no pudiera sentir que no me había lastimado En algún momento tú estuviste hasta a mi lado, sedí mi corazón y tú me lo has destrozado Yo no me voy a volver, me he enseñado yo, que estoy a mi amor hasta mi lado, amor Comando amor y valor para quedarme callado, para que tú no lo des, que ya me ha destrozado Yo quisiera que más que te quisiera, que te quedaras conmigo Del uno al ocho, me subas a tus ojos, para estar ya contigo Me paso, me paso, me paso del horario, porque he estado contigo Que más que quisiera, te quisiera, que quisiera amor, que te quedaras conmigo Que más que quisiera, que te quedaras conmigo Que más que quisiera, que te quedaras conmigo Solo la noche, mi testigo Tú me quedaras conmigo, que te quedaras conmigo Que más que quisiera, que te quedaras conmigo Tú me quedaras conmigo, solo la noche, mi testigo Tú me quedaras conmigo, que te quedaras conmigo Tú me quedaras conmigo, tú me 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 quedaras conmigo es el halo la luz mike no me escucho chicos no cuando el cabrón es un agradecimiento a toda la gente que está aquí esta noche ahí les va para los estudiantes para ir a la banda de méxico ahí les va la aguanta y la resistencia ¡no los veo! ¡como van! ¡no los veo! ¡no los veo! ¡no los veo! ¡no los veo! bienvenidos de a todos Buenas noches de su fe ¡no los veo! Que la fiesta ya pasó Con la batata tocando Y las puertas levantando Con poemas levantando Con los chinos Yau, yau Yau, yau Yau, yau Yau, yau Y justa va el miedo De veros De los puertos Se construyó Y una búsqueda De todo alucinante Que siempre me... El lejos Se viro De sentir Y respirar Al mover El cuerpo Se ha perdido Oh, oh De ti Oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y la lucha sigue y sigue Pero aquí estamos de todas maneras Y gracias a todas las bandas que tocaron Y toda la gente que está presente, cabrones Como siempre apoyando a la escena El movimiento Para Roberto también, como chingaste Para la banda del consulado mexicano La banda de los consulados Es que lo que pasa es que la banda está borracha Pero no saben que a toda madre Nos la pasamos aquí con la banda ¿Se están divirtiendo? ¡Ah, sí! A eso venimos, chingada, a divertirnos A eso veníamos desde el principio Ni modo Como siempre Siempre hay una piedra en el camino Pero hay que echarle ganas, cabrones Hay que divertirse, hay que gozarla No pasa algo dentro de mí No pasa algo dentro de mí Quiero que escuches el ritmo de esos latidos y así Son avanzando como cuando te conocí Quiero contarte algo dentro de aquí Pues me te pongamos todas, joditas y tonías Algo dentro de mí Que sale de este corazón ¡Rián, amor! Recuerdo aquellas noches tontosas No las puedo negar, pero maravillosas Cómo me perdí en tu futuro No las puedo perder, eso te lo aseguro ¡Vaya tú eres mi nena! A la que nunca quiero abandonar Cuando tenga algún problema Quisiera estar allí para poderla respetar ¡Vaya tú eres mi nena! A la que nunca quiero abandonar Cuando tenga algún problema Y no te regreso para que te curen las piernas Yo no puedo más la vida, vivirla siempre Porque hago desde luego Amo y amo, deseo lo que quieras Todo en mi corazón para poder ser edad En el universo bajarte las estrellas Así quiero un poco de mi corazón Lo único que pido que seas un poco Que te entiendas que seas mi nena Vete noche de gente, noche de Un poco de amor para este mundo que lo necesita, hoy en día con tanta protesta, con tantas guerras que ahora sí hay que tener que aguantar y aguantar la resistencia, desde aquí el apoyo para toda la banda de México, para toda la banda de Centroamérica también, que luchan día con día para poder estar bien. Para la banda que está luchando de Ayotzinapa, Ayán Guerrero, también, poco a poco hay que salir, adelante, para la banda que no sabe, ahí está. Ya casi nos tenemos que ir cabrones, pero nos topamos en el observatorio en Anaheim, Santana, con Inspector, Agüevo, y también, también nos vemos en, hay otro lado, el 13 de diciembre con Ivo Cor en el Air Liner, con la resistencia, y viernes 13, ahí lo topamos a todos cabrones, muchas gracias a nombre de los Chiles Verdes, no nada más de los Chiles Verdes, de todas las bandas que tocaron esta noche, del organizador, de Lalo, de cuánto cabrón está en la escena, chido cabrones, ahí nos estamos viendo, antes de que me emborrache más, porque estamos en confianza, ¿no? Estamos disfrutando. Mientras tanto que sucede en este mundo no se puede, con su vida no es su fuerza, te digo manzal, no es un destino pobre, pobre, que es la pobre, no da para vivir una oportunidad, desde el tiempo que yo voy a la calle y me desprecio, todo está su precio, todo está su autoridad, todo está aquello que llaman el hueso, algo que nunca no va a volver más. Aquí voy creando este ruido, habla de más, habla de suerte, evolución que es bajo el olvido, super ruido, super ruido, super fuerte. ¡Lista fuerte! ¡Lista fuerte! ¡Lista fuerte! Lista fuerte! ¡Lista fuerte! En el barrio, en los barrios, resistiré, para no vengar el tsunami, acatando A ver el tributo de la razón, solo es el momento de sobrevivir Hace el tiempo de luchar, y seguir, acatando ¡Me duele duro! Un poquito más, un poquito y me derriba, parejo al tsunami en contra de mí Hace letal que me la perdí en la vida, eso ya no puedo cumplir Un poquito más, un poquito y me derriba, parejo al tsunami en contra de mí Hace letal que me la perdí en la vida, no pudiré sobrevivir Hace letal que me la perdí en contra de mí Hace letal que me la perdí en contra de mí Lo que yo soy es otra noche más, un tsunami en contra de mí Hace letal que me la perdí en contra de mí Mucha 그만 es negativa a dañarte, UPON Ueko正o en contra de mí Hace letal que me la perdí en contra de mí Voples bastante aparentes yok Hace letal que tienen que anti-local Subo, 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 sube la balea Subo, 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 subo Aguas de fuerte No sé que le sale porque no me derriba Porque me levanta, llena mi bici No sé que le sale porque no me derriba Porque me da fuerza para combatir Se siente que es letal porque no me derriba ayer y viví el secreto es letal porque no me derriba lo pobre Sube, 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 sube la madera Sube, sube la madera Chido por la bala y el apoyo Al pollo al pollito el pollito, ya no tan pollito el cabrón, pero a los canales de fuerza brutal no sé si todo viene por ahí a los libertadores libertadores, oh como no ese trombonazo ahí les va una cumbia vamos con la penúltima canción ya casi nos vamos cabrones nos queremos despedir de ustedes pero ¿qué le vamos a hacer? no vaya a llegar la chota sonidos, sonidos oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh, oh sonidos aquí comienza la pequeña historia será un comienzo de una pequeña niña su nombre de Milaya bien conocida en su corazón ella ya te brinda la misión de una niña corriente a la que la brinda siempre la vibra llena de vida y de esperanza para que la gente que el roiga muchas veces han pasado que la niña para que ella viva la vida hasta si no te has dedicado la vida eres la malignita mujercita hasta el mundo se viene a vivir Se viene a florecer, se viene a morir Las pequeñas travesuras de Yamila se recordan en tu corazón Oh, Yamila Oh, Yamila Oh, Yamila Oh, Yamila Oh, Yamila Oh, Yamila En esos tiempos de sin ley y de sin piedad Yo era la cruz de tu zapocho Cuantas veces en mi pasado he querido ser testigo de tu pensamiento De lo puro a lo en tu grado De la cura al sufrimiento Por la dama repetirse aquel momento tan hermoso en que veniste tú Yamila, este mundo no ha de repetirse más si estás con nosotros Va por hoy el libre mundo Oh, Yamila 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 Sígué, 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 sígué Marco Un avance enápica y110 Una base de Walfoku, yo lo repito, no lleva pan diario Se gana el barba en la celda, muestra de la ciudad Esta es la carretera llena, lo que no quiere ser Lo que no quiere ser escuchar, esta es la carretera Yo Walfoku No va a repetirse en un momento Oso, ¿qué te harán pasar? Yo, 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 yo No va a repetirse en un momento Oso, ¿qué te harán salir? Oh, esa mila, mire, 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 mire Oh, esa mila, sigo, 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 sigo Oh, esa mila, mire, 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 mire Oh, esa mila, sigo, 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 sigo Right, 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 right. Chido la banda, nos estamos yendo. Un aplauso para Lio, está aquí tocando con nosotros esta noche. Invitado. Lio Chile Verde. Y al Baby Trump también. Chido por ese apoyo. Un saludo para el mix. Un saludo para el Chapulín Colorado. Un saludo para el Chapulín Colorado. Un saludo para el Chapulín Colorado. Un poquito decesores de estrés. Un poquito que no voy a aguantar. En lo personal, ante Cuscusquilá. En lo que no han podido derribar. Con tres evidencias que yo he de bajar. Mi tiros en esta hora, mi tripa pasa atrás. En lo personal, ante Cuscusquilá. En lo que no han derribado. En lo que no han podido derribar. En lo que no han podido derribar. Sigan, 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 busco. Si este muro necesita ya de ti. Necesita que tomes conciencia. Está sangrando mucho la tierra. Tantas guerras que tenemos. La relación, sigan, 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 sigan. No te pierdas en la ciudad, Ches. A los que trafican esta hierba mi coloria. ¡Gracias! Ok cabrones, ya casi nos llevamos, pero queremos dedicar esta siguiente para toda la banda borracha que esta presente. A los que trafican esta hierba mi colonia, para que nosotros la podamos respirar, a los que se ubican en los casteles de nuestra zona, esta canción va para alertar a la maquina, su mente asesina y pobremente citadina, su propia civilización es hermina y dime pri, porque soy cuscuz y laio. ¡En el grupo! ¡Mañadá! Hasta luego chicos, nos vemos en el airliner. Gracias. Otra, 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 otra. Otra banda. Ahí les va difícil. Ok, ya nos vamos con esta rola. Buenas noches. Se me va por la sombrita. La chela estuvo fuerte. La historia. 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 Gracias por estar aquí cabrones Saludos al blanco y negro Esta noche desde blanco y negro Vio trompe en la con la trompeta ¡Raca Blanc! ¡Cómo te extraño México querido! ¡Ven a traer que nos despina! Le digo a la colorada Que avance para la aduana Allá se fuma marihuana Entre tres ramos de pila Se acostumbra al suadero Los matales de la gripa ¡Dime quién llegó primero! ¡No me vengan con cuentos señor! Que se acabó la revolución Todo el tiempo andan choreando Que ahora traemos revolución Andamos aliando a la calle y protestar Con esa fuerza todos vamos a ganar Que el sistema nos está invadiendo Que se vayan por un carajo Sonido Para lucha proletaria ¡Ven a traer que nos daos sigues! ¡Ven a traer que nos daos sigues! ¡Ven a traer que nos daos sigues! Gracias, nos vemos pronto. ¡Sigue la otra banda! ¡Yenvi! ¡Órale cabrón! Y los dejo con el Serraya. Serraya, presente. Nos vemos con Inspector el 13 de noviembre. Y también nos vemos con Evo Core el... ¿Cuánto, Ana? 13. 13 de diciembre. 13 de diciembre. Apoyen a los Chiles Verdes. Vayan a la página de ellos. Ahí tienen toda su música en YouTube Sound Club.